Esto es para ti Bolívar Hoy como ayer de corazón Así le canto al más campeón Porque yo soy y siempre seré Bolívarista, se les deja morir Bolívarista, Bolívarista, Bolívarista De corazón Bolívarista, Bolívarista, Bolívarista Yo soy de la cadena Y otra vez se escucha ya Desde la paz y dale a cadena Porque yo sé y no importa a quién Que como siempre hoy vamos a ganar Bolívarista, Bolívarista, Bolívarista De corazón Bolívarista, Bolívarista, Bolívarista Yo soy de la cadena Yo soy de la cadena Yo soy de la cadena Celeste a morir Celeste a morir Y dale, dale, bo Y dale, dale, bo Y dale, Bolívar Yo soy de la cadena, yo soy de la cadena, celeste a morir, celeste a morir Y dale, dale, y dale, dale, y dale Bolivar Papá Celeste a morir Yo soy de la cadena, yo soy de la cadena, celeste a morir, celeste a morir Y dale, dale, y dale, y dale Bolivar Yo soy de la cadena, yo soy de la cadena, celeste a morir, celeste a morir Y dale, dale, y dale, y dale Bolivar Gracias por ver el video.